uno mira cómo está armado su gabinete no hay un solo liberal dentro del gobierno dijo que tenía un plan económico y un equipo económico y uno mira y el equipo económico del ministerio de economía mostrando un relativo éxito en la lucha contra la inflación el gobierno argentino del presidente mi ley está encarando uno de los momentos más críticos de su gobierno en la medida que está implementando otros ajustes en la economía estamos en contacto con el economista argentino roberto kachanos que una figura conocida por todos nosotros por sus apariciones en los diversos canales de televisión argentino las mesas de análisis para poder profundizar un poco en la que está sucediendo en el ámbito económico sobre todo en la república argentina muchas gracias por estos minutos roberto un placer estar con ustedes muchas gracias tenemos nuestro común amigo dardo gasparre que es un colaborador permanente de contraviento que que ha oficiado de contacto entre nosotros roberto por supuesto uno piensa en argentina piensa siempre en los vaivenes económicos piensa en el dólar que se dispara piensa en la inflación piensa en los reclamos salariales en la gente los sindicatos en la calle protestando sin embargo da la impresión de que se ha ido aquietando este panorama el control de la inflación ha sido exitoso en este momento roberto siempre los controles de inflación a ver hay distintas formas de controlar la inflación no hay algunas que son transitorias y otras que son más permanentes por ejemplo en el caso de la convertibilidad fue un proceso de desaceleración de inflación que después terminó en cero por ciento o el número negativo me disorbe no durante diez años prácticamente después hubo otros casos donde hubo inflación cero con josé belgélvara ya por la década del 70 1973 que terminó en un salto cambiario por rodrigazo todo depende de cómo uno arme el programa antiinflacionario en yo lo que le veo como problema esto que armado mi ley es que por definición entró con un tipo de cambio artificialmente bajo después en todo caso explico por qué y además se le fue licuando el gasto en el tipo de cambio real a lo largo del tiempo hoy argentina es cara en dólares ustedes deben saber que argentina es cara en dólares no y no puede ser que en seis meses de golpe a nosotros haya ingresado no es que ingresó un volumen de dólares a la argentina que hizo que el dólar bajara y o hubiese un aumento de la confianza en el peso ahí lo que hay es un manejo del a ver lo que hizo el gobierno fue poner un tipo de cambio por debajo oficiales un tipo de cambio oficial por debajo del nivel de mercado en diciembre y después lo fue ajustando un 2% mensual con inflaciones de dos dígitos mensuales con lo cual se deterioró el tipo de cambio real eso en algún momento pasa la factura y va a haber un salto cambiario con impacto en el nivel de precios y el otro problema que veo es que todavía falta ajustar las tarifas de los servicios públicos lo fueron cambiando de acuerdo a como les convenía pero queda un largo camino de ajuste de tarifas de los servicios públicos así que yo diría tengo mis dudas sobre la sostenibilidad cuán sostenible es este esta baja de la tasa de inflación no ahora para que sea sostenible en el tiempo dentro de los parámetros de este programa que está aplicando el gobierno a través del ministro caputo cuáles son los elementos que se requieren en forma ineludible por ejemplo el control del gasto en las provincias que siempre ha sido un barrín sin fondo el manejo de la política salarial o el manejo de la política cambiaria porque da la impresión de que se está utilizando el ancla cambiaria para estabilizar la economía usted cómo ve la conjunción de todos estos factores es lo que está usando más que el equilibrio fiscal es que como ancla antiinflacionaria está usando el tipo de cambio oficial como antiinflacionaria al punto tal que en los últimos días el ministro de economía y mi ley también dijo dijeron que iban a usar parte de las de los dólares que ingresan por exportaciones para vender en el mercado de contado con liqui es uno de los mercados libres que hay no tan libres porque lo regulan pero sé qué es lo que hace el gobierno en argentina hay control de cambios aclarémosle qué significa control de cambio que yo les porto a mi soja la que produjo se la vendo a la canse en alemania canse en alemania me da dólares a cambio de miso viene el banco central de mila y me dice venga para acá ya no es que estos dólares se los tiene que entregar al banco central y a un tipo menor al de mercado ok entonces ese es el control de cambio ahora con qué compra esos dólares míos el banco central con emisión de morera las reservas que tienen porque compran emitiendo entonces cómo van a sacar los pesos de circulación van a vender dólares en el contado con liqui con los dólares ahí y retiran los pesos de circulación sea que estamos muy lejos entonces de la promesa de la dolarización que hizo el entonces candidato mi ley vendió que iba a dolarizar cuando se sabía que no se podía dolarizar y voy a hacer una aclaración previa yo en el año 2018 y otra vez en el 2019 hice dos organizes dos debates en la universidad del sema con jorge ávila y el cambio estrada dos economistas destacados sobre si era convenía o no convenía dolarizar en mi opinión era una solución vía ahora una cosa es que uno diga este es una buena medicina y otra cosa es puedo aplicarla o no tengo los dólares para dolarizar o no tengo los dólares para mi punto en la campaña electoral de mil ayer era mira es probable que la dolarización sea un mecanismo no es la solución a todos los problemas pero que es un mecanismo el problema que no tiene los dólares para dolarizar porque es que dolarizar decir a gente traerme los pesos toma los dólares y no el banco central no tenía dólares como para poder dolarizar de manera que vendió algo que la gente con mi ley vendió tres cosas en la campaña electoral que no pudo cumplir pues se sabía que no era poder cumplir uno era la dolarización donde la gente imaginó que si ganaba no sé 100 mil pesos mensuales iba a ganar 100 mil dólares mensuales le vendió y se dilució la segunda fue el tema de la casta la casta es el enemigo si a la casta son los políticos que destruyeron el país yo voy a ir contra ellos y ellos van a pagar el costo del ajuste y la realidad es que se llenó de toda casta uno mira cómo está armado su gabinete no hay un solo liberal dentro del gobierno de él y hay kirchneristas hay masistas hay de todo tipo de por ejemplo guillermo franco guillermo franco quien aprecio mucho estuvo con fue presidente del banco de la provincia de buenos aires cuando yo era gobernador de la provincia de buenos aires y estaba hasta hace muy poco antes de que en la campaña electoral estaba en el bid nombrado por alberto fernández en el como agregado económico o representante de argentina en el bid entonces y así posee con los ejemplos siol y ministro de deporte siol y ministro secretario de deporte de turismo y no sé que otra cosa más entonces y posee con el listado entonces no tiene liberales él hizo vendió que iba a tener liberales y que y no los tiene entonces él con voy a dolarizar y voy a combatir la caja vendió algo que la gente dijo bueno este es un outsider de la política no viene a la política tradicional que nos este viene viene fracasando probemos con él y la realidad es que no cumple y el tercer punto fue que dijo antes de subir un impuesto me corto un brazo subió el impuesto país es un impuesto que se cobra para todo aquel que quiera comprar dólares quiera viajar o quiere importar algo del 7,5 al 17,5 acaba de subir el impuesto a las ganancias y sube todo el tiempo el impuesto a los combustibles o sea que y además quiso subir los derechos de exportación que eso en las provincias se lo pregaron sé que todas sus promesas fueron promesas de campaña y está haciendo exactamente la inversa a lo que dijo que iba a ser la enumeración que usted hace de los digamos de los postulados que hizo mi ley que lo llevaron a la victoria en función de que estos postulados no se están llevando a la práctica en un cien por ciento esto implica que se está agotando el crédito que la ciudadanía le dio al gobierno de mi ley y no ahí tengo dos comentarios uno es una cosa es lo que él tiene es de respaldo a la población la esperanza de que esto funcione que es muy distinto a tener confianza esperanza es creo espero que esto le salga bien no sé si va a salir bien o va a salir mal pero tengo la esperanza de que funcione confianza es este es el camino vamos a ir bien invierto pongo plata en la argentina etcétera shock de confianza fue la convertibilidad shock de confianza fue el plan austral se podrá discutir después si gustaron o no pero generan un cambio en las expectativas de los agentes económicos acá no hay un cambio en las expectativas de los agentes económicos acá hay un bueno wait and see si espero que le vaya bien dios quiera que le vaya bien ese es el apoyo que él tiene ahora hacer salir publicado el índice de confianza en el gobierno que publica mensualmente la universidad torcuato y elabora poliarquía es un muy buen indicador y la confianza en el gobierno viene bajando no sabemos todavía si se va agotando o no se va agotando este mecanismo de respaldo tenemos que esperar unos meses más lo cierto es que la gente viene viviendo una situación en la cual no no se llega a fin de mes existe en este momento cierto ruido político en la república argentina a raíz de las desavenencias expresadas públicamente entre el presidente milei la vicepresidente de villarruel existen disputas por el liderazgo del pro uno de los socios más importantes del gobierno entre patricia burbich y mauricio macri en fin hay un reacomodo político en la argentina con miras a las elecciones parlamentarias del próximo año puede ser que esto esté incidiendo roberto en las dudas que está empezando a generar en la población el futuro del plan económico ese tipo de cosas no si es cierto que el pro es un lío bárbaro que mi ley está peleado con victoria villarruel bueno todas esas cosas que estaba nombrando pero a mí me parece que la gran incertidumbre es bueno la deuda que tenía el banco central con los bancos la pasamos a la se la pasaron al tesoro cómo va a ser el tesoro para generar el superior fiscal necesario para pagar los intereses de la deuda cómo se van a hacer para pagar los vencimientos de la deuda si el gobierno no tiene acceso a el mercado de capitales va a poder hacer el rollover de la deuda o no va a poder hacer el rollover de la deuda o sea cuánto puede aguantar la paciencia de la gente esta caída en el nivel de ingreso y la recesión fuerte que hay yo les aclaro que el superado y fiscal que lograron hasta ahora en gran medida se explica por aumento de impuestos no por tanto una parte de licuación del gasto público las jubilaciones los sueldos de los empleados públicos etcétera otra parte es porque despidieron personal y una parte y otra parte porque le transfirieron menos a las provincias y paralizaron toda la obra pública eso por el lado del gasto pero por el lado de los ingresos el impuesto país representa el 13% del total de los ingresos tributarios del tesoro es un impuesto muy importante y lo sabe cómo lo van a sacar ahora además aumentaron permanentemente el impuesto a los combustibles así que yo diría que la duda es bueno y van a bajar impuestos en algún momento no van a bajar impuestos cambian todo el tiempo de argumentos o cambian van moviendo el arco van cambiando el arco de lugar lo van alejando entonces acá hay todavía muchas muchos interrogantes más allá del discurso de regular privatizar etcétera de la ley base es que quedó bastante licuada ahora la numeración que usted hace de los problemas la magnitud de los mismos además no da la idea de que más allá de que todo proceso de ajuste económico cuando hay estos desequilibrios tiene un periodo doloroso no da la idea de que lo que había antes era realmente una gigantesca bomba de tiempo que en algún momento iba a flotar y que no iba a ser indoloro ese ajuste sin duda que la herencia que se recibió era terrible el tema es si el gobierno si mi ley estaba preparado para enfrentar esa herencia o no el primer problema que tenía es se largó a ser presidente sin tener mayorías en el congreso y eso lo complica obviamente es una de las condiciones que uno tiene que tener en cuenta cuando se va a ser presidente para arreglar los problemas que tiene la economía argentina eso es por un lado por otro lado él dijo que tenía un plan económico y un equipo económico y uno mira y el equipo económico del ministerio de economía es toda gente de Macri no tenía nada Caputo viene de la época de Macri los que están Bausilli que es socio de Caputo los que están todos en el en el ministerio de economía los conozco a todos los que están en las segundas líneas y son gente que estuvo con con Macri así que tiene un equipo económico prestado y lo que tiene que ver con lo de la regulación es algo que había preparado de la ley ómnibus esa ley ómnibus la había preparado Federico Estusenegro para Patricia Bullrich para la entrada en el PRO que cuando Patricia Bullrich no llegó a la segunda vuelta como son amigos Federico y Milley se lo pasó a Milley o sea que Milley no tenía un plan económico ni siquiera podemos hablar del de dolarización que lo conozco muy bien porque él dijo que iba a hacer el plan de dolarización de Emilio Campos y de Nicolás Cacharó que es mi sobrino al punto tal que cuando ellos escribieron ese libro me mandaron el borrador para que lo revise porque yo había estado trabajando en el tema de dolarización de la economía argentina le dije mire el libro está muy bien pero tiene este problema y este otro problema para poder dolarizar en la Argentina en este momento dijo que iba a dolarizar lo nombró a Emilio Campos al frente del Banco Central ni bien ganó las elecciones dijo que su función era cerrar el Banco Central y al poco tiempo lo sacó puso a Bausili y Bausili empezó con que mientras él sea presidente del Banco Central el Banco Central no va a desaparecer y el peso va a seguir siendo moneda y entonces ahora están con que no que bueno ya no es que va a dolarizar sino que el peso va a ser la moneda fuerte y el dólar va a va a venir a reemplazar en alguna medida el peso pero el peso va a ser la moneda fuerte o sea está el grado de contradicciones que tienen en su discurso que me parece que es lo que más genera ruido en la economía más allá de los ruidos políticos que puede estar habiendo yo creo que se tiró la pilota sin mirar agua si había agua o no dos puntos para terminar Roberto la relación del gobierno con el sindicalismo en las últimas horas han habido episodios en Buenos Aires Moyano el hombre fuerte de la CGT enfrentando a Jorge Macri el jefe del gobierno de la ciudad y la relación con los gobernadores que siempre es compleja en la Argentina y mucho más cuando hay un presidente que no tiene mayoría parlamentaria usted cómo está viendo estos dos temas los mozanos son gente que hicieron un negocio del sindicalismo directamente van a cuidar su negocio no sé bien qué problema hay ahí con el acarreo etcétera que estaba no lo pude seguir en detalle pero mozano no va a apoyar al gobierno salvo que se le saque algo muy importante y la relación con los gobernadores es los gobernadores lo van a apoyar en la medida en que le pueda dar plata si no le da plata Milley dudo que lo apoye o sea que digamos la perspectiva política de Milley apuntaría a lograr en el próximo año en las elecciones parlamentarias una mayoría propia sólida para poder digamos completar su mandato de cuatro años tendría que ir por ahí aguantar un año y ver si tienes el resultado electoral o se manca antes políticamente hay que verlo ahora ese digamos ese traspié político por lo que usted dice estaría muy vinculado a la evolución de la economía en otras palabras si la economía si el plan o si estos ajustes digamos dan los resultados más o menos esperados podría en Milley esperar un éxito político luego en las urnas exactamente sí en ese caso podría ser un resultado en las urnas y tener un no creo que vaya a tener mayoría propia en las dos cámaras pero por lo menos mejorar su posición dentro de la cámara ¿qué plazo usted le da digamos a las distintas medidas económicas ley ovni o ley bases ajustes parciales de tarifas etcétera ¿qué plazo le da como para que empiece a a salir el sol en el horizonte digamos no eso es muy difícil de decir porque eso depende de la paciencia de la gente y eso no lo sabe nadie eso pasan las cosas en el momento menos pensado y por la causa menos sospechada ¿no? así que yo no puedo hacer ese tipo de pronóstico porque ojalá pudiese tener la bola de cristal para decirlo pero no la tengo lo que sí puedo decir es que por ahora la gente todavía lo viene respaldando o tolerando o dándole apoyo hay que ver bueno está perdiendo apoyo en el conurbano bonaerense ahí sí se se lo está donde donde tuvo buenos resultados ahora está en los sectores de ingresos más bajos bueno este no nos vendió humo no va entonces está perdiendo apoyo ahí pero todavía es muy pronto para decirlo el otro actor que no mencionamos lo que podemos llamar la comunidad empresaria esa comunidad que algunos hablan de empresarios prevendarios que estaba muy vinculado al ejercicio del poder al otorgamiento de licitaciones contratos etcétera que estaba muy habituado ese vínculo privilegiado con el poder ese empresariado donde también por supuesto hay gente con iniciativa personal propia que sale adelante cómo está reaccionando hay desconfianza hay expectativa está perdiendo apoyo esa gran expectativa en general el empresario argentino apoya al gobierno de turno o se hace el distraído puede felicitar tanto a un Kicillof y aplaudir tanto a un cabalo como o sea salvo casos excepcionales el empresario argentino siempre es cortesano del poder vamos a por esta forma cierto entonces por ahora tiene el apoyo después veremos no sabemos pero yo hace más de 40 años que ejerzo la proyección y he visto al mismo empresario aplaudirlo a Sorruín aplaudirlo a Cavallo aplaudirlo a Roque Fernández aplaudir a China pueden ir cambiando de ministro y aplaudir y presidentes y no se mutan para nada la academia los economistas profesionales como están reaccionando bueno hay de distintos tipos hay economistas que lo apoyan incondicionalmente otros que somos críticos de las cosas que está haciendo sobre todo en el tema de la tolerancia es una persona que no vive insultando a todo aquel que no piense igual no sé si está cantando de eso entonces yo creo que se vive un momento de crispación muy grande en la Argentina y él tiene un problema básico que sí quiero resaltar que es que echa gente todo el tiempo y de la forma más grosera cuando uno tiene ese tipo de comportamiento que no sabe armar equipos y maltrata a sus colaboradores es inevitable que termine armando sus equipos con los más mediocres aquellos que van a decirle si buena sos un genio aunque estoy haciendo una cara más grande entonces el problema que yo estoy viendo es que están reiterados este tipo de comportamientos que si se llega a mancar económicamente no va a conseguir a los mejores para enfrentar las inversiones económicas nadie con prestigio se va a sentar ahí a ser maltratado por él por la armada por quien sea de manera que se va a terminar rodeando de los más mediocres y ahí vamos a tener un problema porque la Argentina necesita no de un presidente necesita de un equipo económico que tenga respaldo de un presidente y lleva adelante el plan económico Roberto Kachanowski economista le agradezco mucho estos minutos ha sido muy amable y vamos a estar en contacto muy gentil fue un gusto charlar con ustedes gracias